Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, esta vez no es un vídeo de ningún juego ni nada parecido, es más bien un pequeño vídeo informativo y bueno, la novedad por así decirlo es que aquí me tenéis, muchos de vosotros ni siquiera conoceríais mi cara, pues bien, yo soy quien está tras esos vídeos que tantos veis de Animal Crossing, de Inazuma Eleven, en fin, todas las series de mi canal, aquí estoy, este soy yo. Y bueno chicos, como digo, es un pequeño vídeo informativo porque ya hay bastantes personas preguntándome sobre, Chequio, ¿qué pasa con los vídeos? ¿qué pasa con los gameplays? ¿dónde están mis vídeos de Animal Crossing? ¿dónde están mis vídeos de, no sé, cualquier juego de la 3DS de Inazuma Eleven? Que de hecho, los que sigáis la serie de Inazuma Eleven, se quedó en un punto demasiado bueno, justo antes del partido contra el equipo de Sol Daystar, que ese capítulo está tremendo. Pues bien chicos, voy a hablaros de eso y también aparte un poco de las series que se vienen, que voy a subir y cómo va a estar el canal a partir de ahora, ¿no? Un poquito, vamos a hablar un poquito. De hecho, como digo, es el primer vídeo que estoy grabando con la cara, o sea, con la cámara, desde hace ya casi dos años, porque los que llevéis mucho tiempo en mi canal, sabréis que yo cuando empecé mi canal, todos los vídeos los grababa en 2.0, es decir, grababa los gameplays con mi cámara también, o sea, con la cara. Siempre lo había hecho así, hasta que empecé con la capturadora de la 3DS y entonces ya, pues digamos, que me centré más en el gameplay. Aparte, se me rompió la cámara, esta la compré hace unos meses. Así que bueno chicos, voy a comentaros un poquito el por qué no he estado subiendo los vídeos y pues a ver qué va a pasar un poquito con mi canal. Bien, lo referente a la Nintendo 3DS XL con capturadora con la que yo grababa los vídeos, digamos que grabando el siguiente capítulo de Inazuma Eleven Go, ese mismo día que grabé el último capítulo, o sea, hace una semana, pues la capturadora murió, se estropeó. La verdad que fue un duro golpe y es básicamente por eso que no he podido continuar la serie, bueno, ni esa ni ninguna de Nintendo 3DS. Aquí tengo la consola, la Nintendo 3DS XL con capturadora, con la que grabo básicamente todas las series de Nintendo 3DS de mi canal y digamos que la consola en sí sigue funcionando, es decir, yo puedo jugar perfectamente pero lo que no puedo hacer es grabar. Muchas personas me han preguntado sobre dónde está la capturadora, ¿no? Es decir, ¿dónde la meten? Pues rápidamente os lo enseño porque sé que mucha gente tiene curiosidad, digamos que por ejemplo aquí chicos, si veis vosotros, si tenéis otra consola Nintendo 3DS XL, la podéis comparar. Si veis aquí, esto digamos que es donde se carga, ¿no? Lo que tiene todo el mundo. Y en cambio las consolas, las Nintendo 3DS con capturadora, lo que hacen es quitarle los inflarrojos y le meten un puerto USB. Aquí digamos que se conecta un cable que va de la Nintendo 3DS al ordenador y por eso mismo, pues así de esa forma se puede grabar. Digamos que los gameplays de Nintendo 3DS no se graban directamente desde la consola, sino que se graban en el ordenador. Pero bueno, como digo chicos, lo que a mí se me ha roto sin dar absolutamente ni un solo golpe. Digamos que lo que se ha estropeado es el contacto que hace del cable USB a la capturadora. Pues bien chicos, yo cuando pasó eso dije, bueno, no hay problema. Yo puedo mandar mi consola que me lo arreglen y que me la den de vuelta, ¿no? Es lo que en un principio tenía pensado hacer, ya que esto realmente no lo arreglan aquí en España. Digamos que yo tendría que mandarla a donde la compré, que es en Tokio, en Japón, y pues me la arregla el chico, el que me puso la capturadora en su día, ¿no? Vale, arreglar la consola en sí, este problema cuesta 100€, no es nada barato. Pero bueno, yo pensé, vamos a ver, Pokémon Rubio Mega sale en dos semanas, tengo Inazuma Eleven Go y varias series abiertas que me gustaría terminar antes de diciembre, ¿no? De Navidad. Entonces dije, vale, vamos a pensar, no quiero tener tampoco el canal sin subir muchos vídeos. Así que yo lo que pensé, digo, vale, puedo mandar mi consola hasta Japón, que me lo arreglen y que me la devuelvan. Pero es que eso en tiempo es fácilmente un mes y pico, porque en mandar mi consola tarda una semana aproximadamente en llegar. Pon que a lo mejor tarde un par de semanas en arreglarlo y otra semana en mandármelo. Se me iba un mes y pico, entonces dije, hombre, no voy a estar un mes sin capturadora, ¿no? Y dije, bueno, a ver, ¿qué más opciones tengo? Bueno, estuve mirando y lo que yo hice para poder, digamos, tener capturadora cuanto antes y no dejar de subir gameplays de Nintendo 3DS tanto tiempo, ahora que supuestamente ya había vuelto, pues digamos que lo que hice fue comprarme una Nintendo 2DS con capturadora. De hecho, esa consola ya la he encargado, ya la he pagado, y aquí tengo un detallo curioso que contar, porque realmente, ¿por qué yo he comprado una Nintendo 2DS con capturadora en vez de mandar la mía que me la arreglen? Ya que, bueno, encima me salía mucho más barato porque la 2DS con capturadora me ha costado 315 euros, con gastos de envío y demás, pero que es casi el triple que me cuesta la reparación, ¿no? Pero bueno, es dinero que yo realmente invierto en vosotros porque para mí eso, a ver, es dinero, pero digamos que es como que para vosotros no me importa, ¿no? Es una inversión al canal, por así decirlo, como todo el dinero que he ido invirtiendo poco a poco, al igual que yo, muchos otros youtubers. Invertir dinero en material para los vídeos duele, pero no duele tanto a como puede ser gastárselo en otras cosas, ¿no? Es lo que quiero llegar. Entonces, bueno, yo me compré la Nintendo 2DS con capturadora más que nada por el tiempo, porque digo, bueno, yo compro la consola y a lo sumo, pues me tarda una semana en que me la manden y así pues puedo grabar Pokémon Rubio Mega de salida, puedo grabar, bueno, seguir con Inazuma Eleven Go, Animal Crossing, Tomodachi, etc, 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 etc. Pues bien, después de pagarle la consola, la Nintendo 2DS con capturadora me manda un mail, el japonés, porque claro, es un japonés el que las pone y me dice que no me puede mandar la consola hasta dentro de un mes, por lo menos. Y yo me quedo... pues hombre, haberme avisado antes de comprarte la consola, ¿no? Porque encima yo en el mail le puse, necesito la 2DS de aquí a unos 10 días aproximadamente. Y cogió el japonés y no me dijo nada hasta que yo ya lo pagué. Una vez ya la tenía pagada, me mandó el mail diciéndome que no me va a mandar la capturadora hasta dentro de un mes. Así que bueno chicos, esto básicamente lo que dice es que hasta dentro de un mes yo no puedo continuar las series de Nintendo 2DS, bueno, 3DS, ¿por qué no tendré la 2DS en mi casa con capturadora? Pues nada chicos, os voy a comentar un poco las series que voy a subir y hablaremos un poquito por Wii U. Empezaremos por Wii U. De Wii U, los juegos que voy a estar subiendo van a ser continuar con la serie de Hyrule Warriors, que por cierto es una de las series que más os gustan y la verdad que me alegro, ya lo dije en su día, pero el segundo capítulo, bueno, creo que fue el segundo capítulo de Hyrule Warriors, fue el primer vídeo de mi canal desde que existe el canal, que ya hace dos años y medio, madre mía el tiempo que tiene ya el canal, la verdad que muy feliz por ello. Como digo chicos, desde que tengo el canal fue el primer vídeo que tuvo más likes que visitas, ya sabéis que las visitas de los vídeos suelen parar en las 301 cuando, hasta que pasan unas horas, ¿no? Pues fue el primer vídeo que superó 301 likes antes de las 301 reproducciones y yo la verdad que me quedé asombrado, o sea, esa serie os encantó, por eso mismo la voy a continuar. También continuaré subiendo Mario Kart 8, que las carreras, wow, la verdad que yo me lo paso muy bien jugando y sé que os encanta que me lleguen azules, mi archienemigas, y bueno, las épicas, las tres rojas, que la verdad que Mario Kart 8 hay para largo, ¿no? Pero bueno chicos, subiré como digo Hyrule Warriors, Mario Kart 8 y Super Smash Bros. de Wii U, que nos llega ya la semana que viene, así que de Wii U estaré subiendo esos tres juegos y va a haber novedades, porque voy a empezar a subir dos juegos de PC, de hecho primero subiré uno y luego subiré el otro, y estos juegos son The Walking Dead, que los subiré con mi cara, es decir, en 2.0. Y el otro juego de PC va a ser The Wolf Among Us, dos juegazos, que ambos van a ser con mi cara, para que podáis ver mis reacciones, y como digo, son juegos bastante épicos, y que yo pienso personalmente que os van a encantar, aparte pues bueno, con la novedad de que van a ser gameplays que grabaré con mi cara, ¿no? Me vais a poder ahí ver mi reacción y demás, y puede estar muy bien, así que esos dos juegos van a ser de PC, como digo, primero subiré uno, que seguramente sea The Walking Dead, que lo empezaré esta semana por si a alguien le interesa, y el otro The Wolf Among Us, así que espero que os guste, chicos. Y bueno, ya sabéis que Inazuma Eleven se quedó, Inazuma Eleven Go, se quedó en un punto muy, muy calentito, de hecho justo antes del partido, como he comentado al principio del vídeo, justo antes del partido contra el Sol de Istar, ese partido tan épico. Así que bueno, chicos, para que no os quedéis un mes sin Inazuma Eleven, lo que voy a hacer va a ser subiros el primer Inazuma Eleven. Digamos que como tengo un mes hasta que tenga la capturadora, pues quiero hacer esa serie diaria, y acabar el Inazuma Eleven, el primero, donde todo comenzó durante este mes. Así que no os preocupéis, chicos, porque vais a tener Inazuma Eleven en el canal. Así que digamos que por los juegos, los juegos que va a haber a partir de ahora, durante este mes al menos, estoy hablando de este mes, van a ser Mario Kart 8, Super Smash Bros. de Wii U, estoy hablando, y Hyrule Warriors, esos tres juegos de Wii U. Luego tenemos en PC el The Walking Dead y el The Wolf Among Us, que son tremendos los dos. Y pues por la parte de Eleven 5 tenemos Inazuma Eleven. Tengo un juego, que no lo iba a decir, porque todavía no lo empezaré a subir, pero lo empezaré a subir dentro de un par de semanas. Pero bueno, yo lo suelto, voy a subir, chicos, los Sims 4, que seguramente muchos os guste la idea. De hecho, no sé, es como una mezcla Animal Crossing, Tomodachi Life, ¿no? Y Sims, yo jugué en su día a los Sims de la Play, hace muchísimo tiempo, y la verdad que me apetece empezar como mi historia por los Sims 4, ¿no? Así que también lo tendréis en el canal, pero esa serie va a tardar un poquito, pero bueno, yo lo dejo caer. Y bueno, chicos, de vez en cuando también haré vídeos como este, donde me podéis ver la cara, donde hable con vosotros, comentando cosas que pasen en mi día a día, o simplemente, pues, charlar. Que a mí la verdad que me gusta mucho hablar con todos mis suscriptores, de hecho, con muchos de vosotros ya lo sabéis que por Skype suelo intentar responder casi siempre. Respondo un montón de comentarios, y la verdad que es imposible responderlos todos, pero siempre dedico unas cuantas horas a responder comentarios, porque es algo que realmente me llena, ¿no? Esto realmente, estos vídeos, siempre han estado hechos por y para vosotros. Es algo que yo llevo diciendo desde que empecé en YouTube, y es algo que diré hasta el último día que yo esté aquí. Espero estar muchos años. Así que nada, chicos, poco más que decir. Ya os he comentado lo de la capturadora, os he comentado el problemilla que he tenido, pero bueno, no pasa nada. Ya sabéis que yo siempre lo estaré dando todo por todos vosotros, y dentro de un mes volveré a tener capturadora. Así que mientras tanto subiré los juegos que os he dicho. Y nada, chicos, espero veros muy pronto por aquí. Muchas gracias a todos los que estáis en el canal, que no me voy a ir sin agradeceros, que ya somos 45.000 en el canal. Y wow, wow, ¿no? 45.000, chicos. ¿Quién lo diría cuando yo empecé hace dos años y medio? Que llegaríamos a 45.000. La verdad que subimos día tras día, y solo me queda agradeceros el que estéis conmigo día tras día dando tanto apoyo. Bienvenidos a todos los que llegáis nuevos al canal. Y muchas gracias a los que estáis ahí siempre apoyando, que la verdad que os llevo muy adentro, ¿eh? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Y yo, como siempre, chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!